¿Cómo defina la mujer? Fuerte, sencilla, tierna y luchadora. Ser mujer significa ser luz y fortaleza. Para mí significa ver a mujer, es sinónimo de fortaleza. Ser mujer es lo más grande del mundo. Cuando sea grande yo quiero ser ingeniera civil. Cuando grande quiero ser veterinario. Fisbolista. Una docente que sepa mucho de música. Quiero ser una gran chela. Quiero ser una abogada. Quiero ser veterinario. Quiero ser pasadera. Quiero ser diseñadora gráfica. Quiero ser doctora. Felicidad de la mujer.